Hola niños, espero que estén súper bien y les cuento que este mes trabajaremos un nuevo tipo de texto, conocido como la fábula. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? Reconocer e identificar la fábula y su estructura. ¿Qué es la fábula? Las fábulas son composiciones literarias breves, en las que los personajes casi siempre son animales u objetos que presentan características humanas, cuyo objetivo es dejarnos una enseñanza, más conocida también como moraleja. Características de la fábula, generalmente son textos breves, también generalmente los personajes son animales u objetos, siempre tienen una moraleja, que es la enseñanza que nos deja la fábula. Y las fábulas hacen una crítica a ciertos comportamientos y actitudes que tienen los humanos. La estructura de una fábula Si yo quisiera escribir una fábula, tengo que seguir estos pasos. En el inicio, se presentan los personajes y la trama principal de la historia. El desarrollo, se desarrolla en los acontecimientos, se presenta el nudo o el conflicto. Y en el desenlace, se soluciona el conflicto. Por último, la moraleja, que se presenta la enseñanza que deja la historia. Si ustedes se dan cuenta, esta estructura de la fábula es muy parecida a la estructura del cuento. La única diferencia es que la fábula lleva una moraleja, que es la enseñanza que nos deja la historia. Ahora, te invito a escuchar atentamente la siguiente fábula. Érase una vez una liebre vanidosa, que presumía de ser la más veloz del bosque. La liebre siempre se burlaba de la tranquila y lenta tortuga. Un día, harta de burlas, la tortuga desafió a la liebre a que le ganaría una carrera. La liebre, orgullosa y engreída, aceptó el reto. Al día siguiente, los animales se reunieron para presenciar la carrera. La liebre, muy confiada, dejó salir a la tortuga con ventaja y se quedó en la salida riéndose de ella. La tortuga empezó la carrera de una forma lenta pero segura, sin pensar en otro objetivo que ganar. Poco después, la liebre inició la carrera, pero se paró en un prado para descansar y allí se quedó dormida. Nuestra tortuga estaba a punto de llegar a la meta cuando la liebre se despertó. Al darse cuenta del tiempo que había pasado, la liebre se levantó y corrió muy rápido. Sin embargo, la liebre no logró alcanzar a la tortuga que acababa de ganar la carrera. Moraleja. Nunca hay que burlarse jamás de los demás. Con paciencia y esfuerzo, lograremos nuestros objetivos. Espero que te haya gustado la fábula y la enseñanza que nos dejan. Ahora te invito a trabajar en el cuaderno tus actividades. Que estés muy bien y les mando un gran abrazo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!